Hola buenas, bueno parece ser que para mover un canal de YouTube a otra cuenta de Gmail necesitáis crear una cuenta de marca en el propio YouTube. Esto se hace facilísimo y lo vamos a ver ahora mismo. Aquí estoy en mi cuenta de YouTube, ¿vale? Y obviamente si le doy aquí está mi canal y es, bueno no tengo suscriptores porque es un canal de prueba, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? 17 visualizaciones, esto no me fastidies. No, menos 2. Menos 2 y likes porque es que es un vídeo de prueba, no hay nada, es todo negro. Bueno, alguien ya lo ha visto por lo menos. Vale, lo que tenemos que hacer es venir aquí arriba a la derecha y aquí vamos a configuración, justo encima mío, configuración. Aquí pone tu canal, Planeta Abnitorrincos, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Simplemente, simplemente darle a crear un canal. Va a ser el de marca, ¿vale? El de marca, lo pongo así y entiendo que estoy creando una cuenta con su propia configuración, no sé qué, no sé cuántos y le damos a crear. Ya tengo dos cuentas, el de marca, ¿vale? Entonces una vez hecho esto, mira, el de marca aparece aquí y el Planeta Abnitorrincos, que es el canal de YouTube que tenía antes. Si le doy a Planeta Abnitorrincos, ¿vale? Que es mi canal propio y lo quiero pasar a de marca para luego añadir otras cuentas de Gmail, ¿vale? Tal como os decía en el otro vídeo. Venimos aquí a configuración y venimos a configuración avanzada y como ya hemos creado nuestra cuenta de marca, aquí nos aparece mover el canal, este canal, a una cuenta de marca. Simplemente le damos ahí y puedes mover tu canal incluidos los vídeos que contenga, los me gusta, etcétera, de una cuenta a otra. ¿Qué vamos a hacer? Pues elijo una cuenta a la que transferir este canal, ¿vale? O sea, no sé por qué hay que hacer, crear la de marca y luego traspasarla. Es un proceso un poco extraño, pero hay que hacerlo así. Le vamos a reemplazar y este es el canal que se eliminará. Al mover tu canal, que está vinculado a la cuenta actualmente, lo eliminarás de forma permanente. Sí, porque he creado para simplemente de marca. Lo entiendo. Elimino el canal y este pasará a ser de marca. Le vamos a mover canal. Yo ya solo tengo el planeta Arnitorrincos, pero ahora ya estamos en nuestro canal otra vez. Le damos aquí a configuración, a permisos, gestionar permisos. Vamos a gestionar permisos. Propietarios y le damos al plus ahora para añadir a alguien. Puedo añadir a alguien que sea también propietario, que es lo que antes no podíais ver, ¿vale? Hay que crear canal de marca y luego mover el canal que tenías a canal de marca. Simplemente es eso. Ahora vamos a hacer todo el proceso. Con esta otra cuenta le doy a YouTube Studios, ¿vale? Aquí a la izquierda vamos a configuración, permisos, a invitar, pero eso lo tengo, a Instraditor, Editor, lector, 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 ¿vale? Esto tengo, porque no es cuenta de marca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo mismo de nuevo. Vamos aquí arriba. Vamos a tu canal aquí. Este sería mi canal. Aquí, una vez que estamos en tu canal, vamos a venir a configuración justo arriba aquí. Chink y crear un canal. Vamos a hacerlo otra vez lo mismo. Crear un canal. Este, el de marca, ¿vale? Da igual porque luego lo voy a reemplazar. Entiendo que estoy creando una cuenta. Crear. ¿Vale? Creamos. Y automáticamente al crear otro canal es de marca. Eso es así. Vale, este es el de marca. Si le doy aquí, clink. Le doy a cambiar de cuenta. Clink. Aquí estamos ya, que ya ahora tengo dos canales. Este, el que me interesa, el que uso, y este, el que acabo de crear, que es de marca, pero lo voy a reemplazar. Por lo que, ahora venimos directamente. No hacemos nada más. Venimos otra vez a configuración. Estado de infunciones del canal. Le damos aquí a ver configuración avanzada. ¿Vale? Y le damos aquí a mover al canal, ¿vale? O sea, vamos a hacerlo rapidísimo. Esto así. Mover el canal. Lo aceptamos. El teléfono móvil. Si soy yo. 60. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué más? Ya está. Darle aquí a reemplazar, que no lo veis, pero me voy a mover yo. Aquí pone reemplazar. Pues hay que darle aquí, reemplazar. ¿Elimina este canal? Pues no. No, no es este el que quería. Casi elimina, ¿eh? El que yo quería. No, pues nada. Venimos aquí otra vez. Cambiar de cuenta. Y ahora vamos a esta. Y hay que hacer lo mismo, pero en esta parece ser. Vale, estamos aquí. Y ahora sí, ver configuración avanzada en la cuenta. Que quiero esto. Y mover el canal a una cuenta de marca. Así está. Vale, fijaros bien. Porque ahora le vas a decir reemplazar. Este es el que se va a eliminar. Este es el canal que se eliminará. Sí, porque lo he creado para eso. Lo entiendo. Y continuar. Eliminar el canal. Y ahora ya te dice, este va a ser ta 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 ta. Va a estar todo lo mismo, todo lo mismo. Sí, sí, todo lo mismo. Es que no quiero hacer nada. Mover. Y ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Poder meterle otras cuentas de gmail a esta cuenta. Aparentemente, ¿vale? Sigue habiendo dos ahora. Vale. Pero si voy a esta, que es la mía. A mi canal, que estaba antes. 307 suscriptores. Que no ha pasado nada. Y ahora voy aquí de nuevo. Y le doy a configuración. Aquí en configuración. Vamos a darle añadir o quitar administradores. Ahora ya sí. Epa. Y ahora ya, sí. Otra vez me pide. Esto es lo mismo. Bueno, sin más permisos. Aquí ya sí que puedo meter. Otro propietario más. ¿Vale? Y esto era lo que os quería decir. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha gustado. Si te ha servido. Suscríbete. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.